Hola a todos, bienvenidas a las personas que se unen. Tesoro de la Historia es un canal donde presenta mitología, leyendas, biografía de personas antiguas e historia. Puedes dejarme en la cajita de comentarios una petición para el próximo video. Vamos, únete, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video.